¿Más fútbol? ¿Eliminatorias? Así es, en Quito, Ecuador, dejó afuera Paraguay. Le ganó, 4-1, le pegó una paliza linda. Lo que pasa es que Paraguay no encuentra rondo, nada que ver con aquel equipo de Martino. No hay caso, estas eliminatorias están en el fondo de la tabla. Pero tenía un aliciente porque comenzaba ganando con este gol de Caballero. A los 14 minutos de la primera etapa, pero se iban a ir al descanso igualados porque el que iba a decir presente iba a ser Felipe Caicedo para poner el 1-1 después de una grave desatención entre el arquero y la defensa, que cabecean en el medio del área chica, increíble. Lo cierto es que así se iban al descanso y en el segundo tiempo iba a ser un monólogo del equipo local que lo iba a terminar literalmente aplastando. A los 4, a los 8 y a los 30. Montero, Benítez y Aguilar en contra ponían la cifra definitiva 4-1 y de esta manera Ecuador sube al segundo lugar de las eliminatorias. Argentina está con 24, Ecuador con 20, Colombia 19, pero tanto Ecuador como Colombia tienen un partido menos que Argentina. Y tanto Ecuador como Colombia son los próximos rivales del seleccionado nacional cuando se reanuden el 7 de junio estas eliminatorias sudamericanas. También hay que ir actualizando otros partidos porque en estos momentos se están jugando Chile y Uruguay. Y otro que no encuentra tampoco el rumbo es el equipo del maestro Tabárez que en Santiago está perdiendo 1-0 frente a Chile. 22 minutos de la primera etapa el único gol después de miles y miles de errores defensivos lo marcó Paredes.